Este lo tenemos en acorde de do, mi menor, fa, sol, ok? Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tome Nicomán, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Y que vaya mucha gente. Pues este canto le sirve muy bien para la comunión. Porque prácticamente tenemos varias estrofas. Entonces podemos seguir y seguir cantando. Hay muchas estrofas en este canto que nos pueden ayudar. ¿Ok?